Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y nosotros ya leemos este verso, no solamente con la dimensión de Génesis, sino que sabemos ya al unirlo dentro de toda la dimensión que nos da toda la palabra del Nuevo Testamento, sabemos la implicancia que hay detrás de esto que está diciendo Dios. Cuando el Señor está hablando aquí de hacer a su imagen y conformarnos a su semejanza, ya nosotros entendemos que Él nos está mostrando aquí, es ahora el desarrollo del corazón de este hermano que es que conozca a su Hijo, el Señor Jesús, quien es la imagen, ¿cierto?, de Dios. Y hemos visto esta primera parte de este versículo desde mucha óptica, desde mucha riqueza que hay y lo hemos, digamos así, masticado, digerido, repasado, nuevamente vuelto a estudiar a lo largo seguramente de muchos años en medio de nuestra vida cristiana. Sabemos lo que es la imagen de Dios, lo que es la semejanza, conformarnos a su semejanza, ¿sí? Y esta primera parte es la parte fundamental de lo que Dios quiere hacer con el ser humano, ¿sí? Que conozcamos a su imagen, que podamos tener una revelación de esa imagen de Dios y esa semejanza, esa comunión interior, ¿cierto?, desde lo más profundo del ser humano, ese relacionamiento con Dios. Nosotros sabemos que aquí Dios está hablando no de lo que, de aspectos exteriores que Él quiere hacer con el hombre, sino de lo más interior, de lo más íntimo. El ser humano no fue hecho solamente para cumplir una función exterior en su vida, sino para contener en su interior ese depósito de Dios en el corazón, ¿sí? Y eso es lo que, para lo que Dios hizo al hombre, y por eso estamos diseñados de cierta manera de parte de Dios, para poder recibir ese contenido en el interior, que es lo que Dios quiere hacer, darnos a conocer y revelar. Y esa es la imagen y la semejanza que Dios quiso dar al hombre. Pero, una vez Dios revela esa imagen, nos atrae a ese propósito de revelarnos a su Hijo, a esa imagen de Dios que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado, que es la imagen que le ha dado a conocer a Dios, que le recibimos por la fe en el corazón. Y, y entonces, pareciera como si ese fuera una, digamos así, una primera parte de lo que Dios se propuso hacer con ese hombre que Él creó. Hagamos al hombre, a su imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Y en eso, por supuesto que el Señor sigue trabajando y nos sigue, cada vez más, dando mayor claridad y nitidez de todo lo que hay en esta primera parte del propósito de Dios para con nuestra vida. Pero, en este mismo versículo hay una segunda parte, que es, digamoslo así, una consecuencia también de esto primero que el Señor ha revelado para nuestra vida. Y dice, y, o también en la misma palabra, entonces, ¿cierto? Entonces, es decir que esa imagen y esa semejanza que Dios quiso entregar, dar a conocer al ser humano, iba a tener al mismo tiempo un efecto. O Dios quiere que tenga un efecto, ¿sí? Dios se propuso también que eso tuviera un desarrollo en la experiencia del ser humano. El propósito de Dios en este verso incluye tanto esta primera parte, mostrarnos, revelarnos su imagen, hacernos a su imagen, conformarnos a su semejanza, pero y también. O sea que el corazón de Dios, el propósito de Dios, no es solamente esta primera parte del versículo, sino que esa va a ser la base con la cual Dios complete el plan que se ha propuesto hacer con el ser humano, ¿sí? Y es esta segunda parte, y señoree. Y ahí, pues, va a dar algún detalle que quisiéramos entender un poco más con la ayuda del Señor. Pero, podríamos decir entonces, tenemos estos dos grandes aspectos de la obra de Dios, del plan de Dios para con toda la humanidad, porque esto Dios no lo está diciendo solamente, digamos, ni siquiera solo para la iglesia. Dios quiere hacer esto con todos los hombres, con todas las mujeres, ¿sí? Esto era lo que Dios tenía en su corazón, entregarle como propósito al ser humano. La formación de esa imagen y esa semejanza y el ejercicio, porque ese señoree va a implicar el ejercicio, ¿sí? La primera parte, su imagen y su semejanza, si usted lo lee bien, tiene que ver, no con la parte, digámoslo así, de ejecución todavía. Es una parte de formación, de carácter, de entender quién es Dios, cómo es Dios, ¿cierto? Pero eso va a producir un efecto, va a producir un ejercicio, y ese es el señorío de Dios, ¿cierto? Ese es el señorío de Dios que Dios quiere también que el hombre también ejecute. Así como la imagen proviene de Dios, porque es la imagen de Dios, ¿cierto? Así como la semejanza proviene también de Dios, en la medida que el hombre tomara esa imagen y esa semejanza de Dios, iba a tener como consecuencia, porque ese es entonces el hombre va a señorear, ¿sí? Y ese señorío es la representación también del señorío de Dios, también ese señorío proviene de Dios, es la ejecución de Dios. Podríamos decir que Dios quiere hacer al hombre a su imagen, a su semejanza, Dios le da su imagen y Dios le da su semejanza al hombre, para que el hombre señoree también. Si el hombre no señorea, todavía el corazón de Dios no se satisface, porque Dios hizo al hombre también para que el hombre señoreara, ¿sí? Si el hombre no señorea, es como si la imagen y la semejanza de Dios no produjera aquello para lo cual Dios la reveló, ¿sí? Ahí está completo el plan de Dios. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1.26, no encuentra más cosas, digamos así, que tengan que ver con la línea, digamos así, central del plan de Dios. Dice, y señoree, aquí va a decir sobre qué tiene que señorear, en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ese es el propósito de Dios? Hermanos, aquí está resumido todo lo que la filosofía, todo lo que la historia del pensamiento humano, oriental y occidental, han estado buscando durante todos los siglos, ¿sí? ¿Acaso de eso no se ocupa la filosofía, los pensadores? Si usted puede ver, ya hace una historia de la línea de tiempo de lo que ha sido, digamoslo así, entre comillas, la evolución del pensamiento humano, ¿sí? Es para tratar de encontrar esta respuesta que está en la primera página de la Biblia, ¿sí? ¿Para qué existimos? ¿Con qué el hombre va a llenar su corazón? ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? ¿Sí? Y por eso el hombre sin este versículo queda, digámoslo así, sin realización. Con cualquiera de estas dos partes que el hombre no entienda de su propósito, queda como vacío, queda sin efecto. Si usted le quita la primera parte del versículo que le está diciendo el propósito de Dios para con la humanidad, y la humanidad sigue buscando esta primera parte del versículo, es, ¿con qué llenará el hombre su corazón? ¿Sí? ¿Para qué estamos, no en el sentido, como digo, más exterior, más externo, de no en el qué hacer, sino que para qué hacemos aquello que hacemos, ¿sí? Y por eso hay grandes filósofos y pensadores, se han abstraído aún de su ejercicio exterior para entender para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y para qué comprendemos, y para qué estudiamos, y para qué descubrimos, y para qué queremos hacer esto mejor, y para qué tenemos familias, y para qué tenemos trabajos, y para qué, ¿cierto? Pues porque el hombre no fue solamente hecho para hacer cosas exteriores, ¿sí? Y por eso el hombre siente un vacío, y por más que haga muchas cosas afuera, si el hombre no resuelve un problema que hay adentro, todo lo que hace le va a ser vacío. Y a esa conclusión han llegado muchos, incluso grandes filósofos, aún sin necesidad todavía de ser cristianos, llegan a esa conclusión, ¿cierto? Y ahí encontramos incluso, por ejemplo, Salomón, en sus libros como Eclesiastes, o el mismo libro de los Proverbios, ¿cierto? Llega a esas mismas conclusiones. Necesitamos entender, ¿cierto? Que el propósito de Dios con el hombre parte desde adentro y llenar su corazón con su imagen, ¿cierto? Y su semejanza, ¿sí? Gracias al Señor nosotros ya hemos encontrado ese gran propósito en nuestro corazón. Ya nuestro corazón no es un corazón vacío. Ya nuestra vida no carece de significado, ¿sí? Ya tenemos una llenura en el corazón. Ya sabemos para qué existimos. Ya nuestra vida ha sido, digamos así, llena con esa presencia de Dios, que es su imagen. Ya tenemos esa semejanza con Dios, ¿sí? Ya tenemos esa gran provisión en nuestro corazón. Y eso le da sentido a todo lo demás, a todo lo que hacemos. El diablo, entonces, en oposición, digámoslo así, al plan que Dios ha querido desarrollar para con el hombre, pues se opone principalmente y primeramente a que el ser humano acepte la imagen de Dios en su vida, ¿sí? Y por eso, hasta hoy, y mucho más, hoy día es muy evidente que la lucha de Satanás es desligar al hombre de que forme esa imagen de Dios en su corazón, ¿sí? Lo quiere desligar de los principios de Dios, de la palabra de Dios, del carácter de Dios, ¿sí? Y no necesariamente para que haga cosas malas, ¿sí? Puede el hombre hacer cosas buenas exteriormente, pero si no hay esa imagen y esa semejanza en el corazón del ser humano, es como si Satanás ganara esa gran victoria, ¿sí? El ser humano vacío, haciendo cosas, no necesariamente todas malas, seguramente algunas buenas también, pero sin esa imagen y esa semejanza en el corazón, esa es una victoria de Satanás. Pero ahora bien, podríamos decir, amén, nosotros que hemos conocido esa imagen, que hemos aceptado que lo mejor para nuestro corazón, por experiencia, no porque nadie nos lo haya dicho, sino porque nuestro propio corazón lo ha experimentado, ¿sí? O no es la mayor y principal evidencia nuestro propio corazón, si nos recordamos cómo era nuestro corazón antes de conocer al Señor, ¿sí? Antes de ignorar que Dios tenía un hijo, que era esa imagen que Él quería poner en nuestro corazón, digámoslo así, sin tener imagen de Dios, cómo era nuestro corazón antes, ¿cierto? A cómo fue cuando encontramos esa imagen que nos revelaba quién era Dios, lo que Él hizo por nosotros y su semejanza, tener esa comunión con Dios, es nuestro propio corazón, ¿cierto? La mayor evidencia, el mayor convencimiento que tenemos es lo que sucedió en nuestro propio corazón, cómo no vamos a ser nosotros testigos, ¿cierto? De lo que sucedió en nuestro propio corazón. Nuestra vida ahora es otra, ya hemos recibido al Señor en nuestro corazón, tenemos ahora su imagen y su semejanza en nuestro corazón, ¿cierto? Pero ahora, si hay otra cosa en lo que ahora, digámoslo así, se concentraría el enemigo es en no pasar a este otro desarrollo, ¿sí? Ya que el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios, pues ahora nosotros tenemos que entrar en ese señorío y señoré, entonces señoré, y ahí viene otra lucha de Satanás, ¿cierto? Para con aquellos que ya hemos recibido su imagen, su semejanza en el corazón, por medio de la obra de él mismo en la cruz del Calvario, ahora el Señor también quiere que señoreemos, y esto es tan importante como lo primero, ¿sí? Lo que pasa es que tiene un orden, sería triste que el hombre señoreara sin conocer la imagen de Dios, sin conocer el carácter de Dios, ¿cierto? Sin que fuera conformado, ¿cómo señorea el hombre sin Dios? Y esa es una evidencia que tenemos hoy día en nuestra sociedad, en nuestra vida, ¿sí? El hombre señoreando sin Dios, imagínese eso, ¿cierto? Es terrible, ¿cierto? Pero Dios quiere que el hombre señoree también. Que el hombre señoree sin Dios es lo mismo que el hombre con Dios no señoree. Si usted se da cuenta, la ecuación da como un resultado más o menos parecido, ¿sí? Y es impresionante que de aquí en adelante, la Biblia, yo sé que los hermanos conocen esto, va a estar desarrollado, digámoslo así, en esos dos aspectos. Conocemos el aspecto de la gracia, pero también está el aspecto del reino. El aspecto de la salvación, ¿cierto? Y el aspecto de toda, de toda la revelación bíblica. Si usted se da cuenta, vamos a ir un momento solamente como para enmarcar esto, estamos leyendo Génesis, pero ahora vamos hasta el Apocalipsis, al final, el desarrollo ya, la completación. Mire cómo esto sigue estando en el corazón de Dios desde el principio hasta el fin. En Apocalipsis capítulo 5, si uno lee el versículo, A ver, ¿dónde dice? Dice... Dice... Fíjese, aquí está nuevamente aparece el aspecto del reino. Al final del Apocalipsis, al final, uno ve cómo ese aspecto del reino, del señorío de Dios, es una completación en el plan, en el propósito y en el corazón de lo que Dios quería hacer desde el principio. Y reinarán sobre la tierra, ¿sí? Es ese propósito que Dios quiere y tenía desde Génesis 1.26. ¿Sí? Dios quería a un hombre, a una humanidad, que le conociera y que reinara en la tierra. Y esto el señor lo va a terminar realizando, completando, culminando hasta el final del Apocalipsis. Es decir, el plan de Dios sigue siendo que el hombre señoree. El plan de Satanás, el plan del enemigo de Dios, es que el hombre no señoree. ¿Sí? Si el hombre no señorea, queda sin el ejercicio que Dios le ha dado para que lo ejecute. ¿Sí? Algunos de los hermanos que compartían la palabra hablaban incluso de cómo a veces podríamos llegar a estar en un entendimiento de que Dios quisiera inactivar al hombre. ¿Sí? Pero el hombre inactivo, sabe que el hombre inactivo es un hombre que no encuentra tampoco realización. ¿Sí? El hombre fue creado para hacer, para realizar, para señorear. ¿Por qué? Porque Dios es así. Si Dios, si Dios no fuera un Dios que ejecuta, que señorea, que gobierna, que hace, pues nosotros probablemente no estaríamos aquí. Porque entonces Dios nunca hubiera salido, digámoslo así, como de ese estado, digámoslo así, de inactividad. Pero como Dios hace, Dios va a hacer que el hombre haga. ¿Sí? Y esa es la completación del ser humano. El ser humano fue hecho para señorear también. Volvamos una vez más a Génesis para ver algunas, algunas implicaciones que esto tiene. Cuando uno va a Génesis 1.26, donde está ese propósito de Dios, uno se da cuenta que cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, está introduciendo al hombre en el reino. ¿Cierto? En la autoridad, en el señorío, en el gobierno. Pero ahora, uno podría pensar, bueno, sí, es cierto que el Señor quiere que el hombre señoree. Y a veces uno podría pensar, bueno, tal vez eso del señorío, tal vez eso del gobierno, tal vez eso de la autoridad. Puede ser que el Señor escogió a algunos para señorear, a algunos para ejercer gobierno, a algunos para la autoridad. ¿Sí? Pero aquí, Dios no le está hablando a algunos. Aquí Dios le está hablando al hombre en ese sentido general. Ninguno de nosotros está excluido de este propósito que Dios quiso para el ser humano al decirnos y señoree. Todos nosotros, hombres, mujeres, estamos, hechos, y Dios quiere que nosotros señoreemos. ¿Sí? Uno podría llegar a pensar, bueno, no, eso del señorío puede ser seguramente, tal vez, ¿qué diríamos nosotros? Bueno, de pronto para los doce apóstoles son los que tal vez son llamados para reinar, allá, como veíamos en el apocalipsis, porque esto el señor lo va a realizar. Uno podría decir, bueno, tal vez los doce apóstoles el señor los ha hecho para que sean ellos los que reinen, los que gobiernen, los que venzan, los que ejercen autoridad. ¿Sí? Por supuesto que aquí en este Génesis 1.26 también estaban incluidos los apóstoles, pero no estaba excluyendo a todos los demás. O uno podría pensar, bueno, tal vez eso para los profetas del Antiguo Testamento, tal vez esa partecita de Génesis 1.26 sea solamente para los profetas del Antiguo Testamento, pero no podríamos tampoco hacerlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a cumplir también esta voluntad en el propósito de Dios. Todos tenemos delante de Dios la misma responsabilidad. ¿Sí? Dios a nosotros, el Señor allá, cuando Él ven en su reino, en su trono, probablemente el asunto que Él tenga que tratar con nosotros tenga que ver más con esta parte del verso, con el señorío que Él nos encargó. ¿Sí? La formación de su imagen y su semejanza es algo que nosotros recibimos por fe en Él, aunque es un trabajo también progresivo, ¿cierto? Por lo que Dios viene, lo que Él anhela en su corazón a encontrar es un reino. ¿Sí? Y eso necesita ciertamente del desarrollo del señorío de parte nuestra en la tierra. Así que si lo que el Señor está haciendo hoy día es hacer que esos que hemos conocido a su imagen y a su semejanza también entendamos que tenemos que señorear. ese señorío probablemente no para todos ese señorío sea el mismo en ejecución. ¿Sí? Algunos tal vez podríamos llegar a pensar no bueno señorío o ejercer la autoridad del Señor tal vez sea de pronto para algunos hermanos que pueda el Señor poner no sé por ejemplo en la política ¿cierto? Nos imaginamos que la autoridad o el señorío o el reino de Dios es de pronto por allá en ese ambiente político asociamos tal vez la autoridad sobre esa autoridad política que un presidente tiene que ejercer sobre un país también dice el Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios ¿cierto? y que toda autoridad proviene de Dios ciertamente ese es un aspecto esa es una parte y algunos además también les tocará seguramente ejercer algún tipo de señorío de autoridad en ciertos rangos o cargos a veces pensamos o no la autoridad tal vez como decíamos de pronto en el ambiente eclesial bueno tal vez para los apóstoles o tal vez para los hermanos o para los ancianos eso del señorío y la autoridad probablemente corresponda ya para los hermanos que están allá en autoridad o en el gobierno de las cosas de la iglesia y de los hermanos y nosotros tal vez no tenemos que ver nada con esa autoridad o con ese señorío ¿si? y ciertamente hay esa delegación también de autoridad y hay ese señorío ¿cierto? que hay en medio de la casa de Dios esa autoridad ese gobierno esa autoridad ¿si? pero a la luz de este verso como este señorío incluye a todos parece ser que el reino y que el señorío tiene una base fundamental para todos ¿si? y ese señorío que Dios por ejemplo entregó ahora nuestro hermano nos recordaba por ejemplo acerca de la historia de los reyes de Israel Salomón por ejemplo tal vez no a todos el señor nos llamó como a Salomón a edificar ¿cierto? la casa de Dios el templo de Dios allá en Jerusalén eso solamente pues solamente fue Salomón ¿si? pero aunque Salomón fue llamado específicamente para esa ejecución gracias mi hermano lo que el señor quería formar o ejercer a través de Salomón en el corazón de Salomón ese señorío es idéntico al que el señor quiere hacer en cada uno de sus hijos es decir nosotros somos tan responsables del señorío que el señor nos ha entregado como lo fue Salomón es la misma responsabilidad delante de Dios ¿si? ¿por qué? ¿por qué podemos decir eso? primero porque como lo hemos dicho Génesis 1.26 no excluye a ninguno de ese señorío no excluye a ninguno somos todos llamados a ese señorío lo que pasa es que cada uno tiene un ámbito diferente de esa de cómo el señor va a ejercer eso a veces claro a veces uno quisiera ay como yo quisiera ejercer ese señorío ¿cierto? pero es que yo quisiera ejercer ese señorío si me pusieran a liderar allá en medio de los hermanos tal cosa ¿cierto? porque pensamos que el señorío o la autoridad o el reino de Dios ¿si? es algo digámoslo así como muy afuera de de mi corazón pensamos que el señorío o la autoridad se ejerce sobre otras cosas pero la base del señorío o digámoslo así lo primero que el señor quiere que nosotros señoreemos no es algo que está fuera de nosotros sino es algo que está dentro de nosotros y es nuestro propio corazón sólo en la medida en que nosotros establezcamos el reino de Dios en nuestro corazón probablemente es que podamos ver que el señor pueda usar ese señorío en algunos otros ámbitos en las que seguramente el señor también nos ha llamado a todos y a cada uno de nosotros algunos por ejemplo el señor les ha dado la alegría la la posibilidad por ejemplo de ser esposos y esposas y ahí el señor ha entregado un señorío porque ese es un ejercicio que hay que hacer de parte de Dios para para establecer su reino aquí en la tierra y a veces uno quisiera gobernar incluso como decíamos o ser ser coroneles de los grandes ejércitos y luchar grandes batallas pensamos que la autoridad es allá ese coronel pero a veces no podemos con nuestras solas propias luchas cuando estamos solos y tenemos que a veces no necesariamente estar en esos frentes de batalla tan difíciles sino simplemente de cambiar de canal o de decir uy no esto ya hasta aquí como que no ¿cierto? y si no ganamos esa batalla ¿cierto? ¿cómo podríamos entonces ejercer unas batallas todavía mucho más grandes? ¿sí? como decía nuestro hermano ahora ¿cierto? a veces quisiéramos por ejemplo gobernarnos en medio de la iglesia de los hermanos pero si no podemos gobernarnos ni siquiera nosotros como familia ¿cierto? que somos en mi caso que somos dos nomás ¿cierto? ¿cómo podemos lidiar con 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 un ámbito mucho más amplio que es la iglesia ¿cierto? y resulta que al final lo que el señor viene por ese reino no es sobre cuántas personas ejerció autoridad o señorío a veces pensáramos como si el señor viniera en su reino necesariamente a contar ¿cierto? cabezas y resulta que el señor tal vez viene señoreaste sobre o sea el propio corazón fue señoreado ejercimos la autoridad que Dios nos dio sobre nuestro ámbito más inmediato y más real y el que palpamos todos los días no es que yo quería era gobernar pero yo quería era gobernar allá ¿cierto? pero el gobierno empieza de adentro ahí es donde está el reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros entonces hermano recuerde que tenemos el mismo llamado que tuvo Salomón y que tuvieron cada uno de los reyes de Israel así como él nos llamó los llamó a ellos a reinar así de esa misma manera el señor nos ha llamado a reinar a nosotros ¿si? es la misma autoridad que el señor ha delegado en cada uno de ellos la que tenemos que ejercer todos los días de nuestra vida en nuestro propio corazón ¿si? la biblia toma en el antiguo testamento me impresionaba un poco que como decía de cierta manera cada una de las palabras y de las enseñanzas que los hermanos han venido exponiendo estaba de cierta manera como muy hilada una con la otra así que pensaba que es como un como un hincapié que el señor seguramente nos ha querido estar dando allá con los hermanos allá en la iglesia de la localidad donde estamos casualmente estábamos justamente viendo como en el que en el antiguo testamento la biblia haya querido ocupar gran parte de su contenido contándonos la historia de cada uno de los reyes de israel ¿si? no es solamente para darnos una clase de historia israelita sino que creemos y así lo hemos venido estudiando que cada una de esos de esa historia de esos reyes de cierta manera refleja la las cosas las situaciones las circunstancias sobre las cuales nosotros como hijos de dios hemos de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas tener que gobernar y tener que reinar ¿si? y usted ahí se va a dar cuenta que estudiando cada uno de la vida de esos reyes de israel nos vamos a dar cuenta que hemos pasado por esas mismas circunstancias y situaciones y ya nuestro hermano Pablito ahora nos da unos ejemplos de esos reyes que realmente a veces uno lee ¿no? oh no mira ese rey de allá y señalamos ¿cierto? y no nos damos cuenta que a veces estamos leyendo nuestra propia vida nuestra propia historia ¿si? esos libros de esos reyes de israel algunos duraron mucho tiempo otros duraron poquísimo tiempo unos reinaron desde niños otros reinaron ya más adultos unos hicieron lo malo otros hicieron lo bueno otros no llegaron a hacer todo lo mejor de cierta manera como dice el Nuevo Testamento todas estas cosas escribieron para que nosotros tomáramos ejemplo y lleváramos esta a esa a esa práctica diaria en cada una de nuestras vidas y de nuestro de nuestro ejercicio como cristianos como hijos de Dios que tenemos su imagen y su semejanza ya tenemos ahora que reinar y si uno lee la historia de esos reyes vamos a darnos cuenta que es la historia de nuestro propio reino de nuestro propio reinado aquí en la tierra todos los hijos de Dios tienen que ejercer ese señorío si hay algo a lo que Satanás ha logrado en esta en este punto de la historia es desactivar el señorío que tenemos nosotros que ejercer y ha quitado el señorío el gobierno la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos e hijas y ahora resulta mire si uno lee Génesis 1.26 tras trayéndola a tiempo presente si que era por ejemplo vamos a leerlo aquí un momento dice y señoreen los peces del mar las aves de los cielos las bestias que eran todas esas cosas sobre las que Adán tenía que señorear acaso no estamos leyendo aquí el trabajo de Adán si el ejercicio de Adán el tiempo de Adán y Eva por supuesto todos los demás si y acaso eso es hoy no es lo que tendríamos nosotros que gobernar y sobre lo que tendríamos que señorear probablemente a nosotros el señor pues no nos llamó como Adán a ponerle nombre a los animales que él le dio porque ese fue el trabajo que Dios le dio a Adán pero pero a todos el señor nos ha dado un trabajo tenemos que ir a la oficina tenemos unas profesiones si y no será sobre eso que tenemos que señorear ahora Adán tuvo que señorear sobre por supuesto sobre las bestias del campo porque ahí va a estar también su trabajo su ejercicio diario y cotidiano pero ahora nosotros como decimos tenemos otros trabajos y sobre esos tenemos que señorear pero sabe que es lo que pasa hoy día lo que ha logrado el enemigo es que sea el trabajo el que señoree al hombre y es como si aquí la bestia estuviera señoreando a Adán si el tiempo ahora gobierna al hombre y el hombre perdió la posibilidad la autoridad de gobernar su propio tiempo si sobre eso hemos sido llamados a señorear sobre ahí Adán también va a tener una familia y la familia también es un lugar un terreno donde tenemos que señorear como hijos de Dios pero ahora la familia cierto está sin señorío sin autoridad sin dirección y entonces todo eso es lo que Satanás ha desdibujado de nuestro ejercicio pero sabe que hermano nosotros tenemos que volver otra vez a tomar esta encargo de parte de Dios a señorear y no pensemos en señorear a otros señorear afuera no pensemos en esperar hasta que tengamos a cargo 10 15 o 20 o en nuestros trabajos no pensemos que señorear es para el jefe que cuando yo sea jefe es que voy a empezar a señorear no ante los ojos de Dios estás señoreando desde el mismo momento que le conociste si y estamos señoreando sobre nuestra propia vida primeramente si entonces tenemos que señorear sobre nuestros trabajos tenemos que señorear sobre nuestro tiempo somos nosotros los que tenemos que señorear aún sobre nuestras finanzas sobre nuestra economía somos nosotros los que tenemos tenemos que tomar la responsabilidad y el señorío sobre las finanzas de nuestras familias aún cuando somos cristianos si tenemos que gobernar aún sobre nuestras propias finanzas sobre nuestras propias emociones tenemos que señorear porque Dios dio esa autoridad para que señoreemos sobre nuestras propias emociones no son nuestras emociones las que nos enseñorean ¿cierto? somos nosotros los que tenemos que señorear sobre cada aspecto de nuestra vida porque Dios nos hizo para eso sobre nuestra propia aún ustedes van a ver es curioso pero van a encontrar reyes ¿si? en la historia de los reyes de Israel ¿si? reyes que por ejemplo tuvieron que gobernar hasta sobre lo que comían hasta sobre la glotonería ¿si? hasta sobre nuestros propios hábitos alimenticios tenemos que poner orden en nuestra vida en todos los aspectos porque para eso hizo Dios al hombre ¿no es triste que cuando algunas de las áreas de nuestra vida están sin señorío y son esas áreas de la vida las que terminan gobernando todo el resto de lo demás aquello que está que no está bajo el señorío termina gobernando todo lo demás podemos por ejemplo ahora decíamos un ejemplo el aspecto económico financiero si nosotros no tenemos un buen señorío una buena autoridad que proviene como digo de la imagen y de la semejanza de Dios porque cuando uno conoce a Dios uno gobierna sus finanzas de manera diferente a como cuando no conoce a Dios y yo podría tener todos los aspectos de mi vida en señorío que quiere decir la someto a la autoridad que Dios me delegó a mí pero si sobre un área yo no tengo señorío eso hace que todo lo demás no sea plenamente aprovechado y desarrollado y expresado como Dios quiere que lo expresemos todas las áreas de la vida necesitan ser puestas bajo el señorío que Dios nos ha dado y es por eso que en la Biblia uno encuentra aún hasta como decíamos ahora aún hasta que debemos comer y que no nos conviene comer hasta de eso también nos habla la Biblia y eso es para que nosotros ejercamos ese señorío entonces mis hermanos cuando nosotros vemos la historia quiero ir ya terminando también por causa del tiempo pero quisiera referirme a algo que vemos en el desarrollo de la historia de los reyes de Israel como ustedes saben existe en la Biblia en el Antiguo Testamento primera segunda de reyes y primera segunda de crónicas que van a contar la historia de los reyes de Israel y en Samuel se nos cuenta digámoslo así la historia de todo de esos inicios de ese proceso y el primer rey sobre Israel ustedes los hermanos recordarán quien fue fue Saúl fue el rey Saúl fue un rey puesto por Dios no vamos a entrar en los detalles digámoslo así solo quería poner como un par de bases de esta de este primer introducción al reino o al reinado en Israel que como digo es parte de nuestra propia historia de nuestro propio ejercicio de lo que vamos a hacer como hijos de Dios y curiosamente Saúl ustedes saben yo sé que los hermanos conocen bien rápidamente la historia de Saúl Saúl es el primer reino porque también es cierto que vamos a decir que ese señorío esa autoridad que Dios nos da ese reino pues también es algo progresivo la el señor por ejemplo Jorgito nos enseñaba desde el principio en la primera enseñanza como el señor tenía que empezar a explicarle y a mostrarle y a enseñarles a los apóstoles que iban a tener que reinar dice la Biblia que van a estar los apóstoles sobre doce tronos juzgando y reinando para la eternidad en la nueva Jerusalén aún y a las doce tribus de Israel pero ellos al principio pues no saben bien cómo hacerlo tomar el señorío sobre todas las áreas de nuestra vida pues implica un proceso un aprendizaje y podríamos decir que Saúl es como esa como esa primera etapa por la que seguramente yo cuando leía la historia de Saúl era como si uno estuviera leyendo su propia historia cometimos cometemos los mismos errores que cometió Saúl y Saúl pues fue puesto para nosotros como ejemplo si no para que sigamos su mismo si proceder sino al contrario cierto para que nosotros dice la Biblia para que no codiciemos como ellos codiciaron para que no desobedezcamos como ellos desobedecieron para que no neguemos como ellos negaron etcétera cierto pero así que Saúl le correspondió ese primer turno no tenía ningún ejemplo de nadie como reinar si y entonces ahí está Saúl como ese primer rey de Israel y de cierta manera Saúl es importante porque cuando uno lee la historia solamente la historia no está contado como dentro de los reyes de Israel Saúl no está contado dentro de los reyes de Israel cuando usted va a primera de reyes empieza a contar estos son los reyes de Israel y empieza por David nosotros sabemos obviamente que el reinado de Saúl no fue un reinado digámoslo así que Dios aprobó podríamos decir que Saúl representa como ese periodo de nuestra vida inicial cierto sobre la cual debemos justamente empezar digámoslo así a tomar ese reinado de parte de Dios porque hasta antes del Señor nosotros pensábamos que gobernábamos o que dirigíamos nuestra vida nuestro ejercicio de la mejor manera pero no fue así no era así cuando conocimos al Señor nos dimos cuenta que todo lo que estábamos haciendo tal vez lo estábamos haciendo todo mal todo al revés en todas las áreas de nuestra vida como gobernábamos como señoreábamos nuestro tiempo como señoreábamos en nuestro trabajo en nuestras familias si en hasta nuestro tiempo libre nuestro esparcimiento todo lo hacíamos muy mal conocimos al Señor entonces nos dimos cuenta lo que no tenemos que hacer y esos son esos primeros pasos como la etapa que le tocó a Saúl si pero Saúl al ser como ese primer digamos así esa primera introducción a lo que es el reino de Dios a lo que Dios quiere que exista en nuestra vida un reino de sacerdotes como leíamos allá en el Apocalipsis y que reinemos sobre la tierra no solamente en los cielos sino en la tierra tenemos que ejecutar ese señorío de Dios tenemos que tener digámoslo así esa autoridad ese control de Dios en la tierra o sea de la autoridad de Dios en la tierra somos nosotros los que tenemos que poner bajo control todas las cosas toda la tierra bajo el señorío de los hijos de Dios ese es el reino de Dios entonces Saúl Saúl nos va a dar pienso yo la base hermanos de lo que pasa aquí y yo quisiera ir directamente un versículo que está aquí en el primera de Samuel capítulo 13 yo sé que los hermanos conocen rápidamente el marco de la historia de Saúl es muy rica y leamoslo directamente el versículo 13 esto tiene un contexto inmediato e inmediato muy importante muy interesante pero quisiera ver solamente la base de lo que sucede aquí primera de Samuel capítulo 13 y versículo 13 también y dice así entonces Samuel dijo a Saúl locamente has hecho aquí Saúl ya es rey de Israel un rey ungido por parte de Dios para reinar como lo hemos sido todos nosotros una vez recibimos al señor hemos sido introducidos al mismo tiempo en el reino en la ejecución del señorío y de la autoridad de Dios en nuestra vida locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre fíjese una cosa esto de lo que está haciendo aquí de lo que está hablando aquí Samuel era el punto crítico que iba a definir el reinado de Saúl y a partir de este momento Dios no pudo confirmar el reinado de David o sea no validó la autoridad no reconoció Dios el ejercicio que había hecho Saúl como un ejercicio de autoridad que venía de parte de Dios aunque Saúl estaba ungido para ser rey no lo fue no lo hizo no fue aprobado por Dios en ese señorío que Dios le había dado y aquí a Saúl pues le fue encomendado el reino del pueblo de Israel pero mire lo que había de fondo cuál era y es el punto al que quisiéramos llegar dice mas ahora tu reino no será duradero que era lo que el Señor quería que reinara para siempre Jehová se ha buscado o sea que era lo que estaba buscando Dios en Saúl lo que había desde Génesis 1.26 mire se ha buscado un varón conforme a su corazón o sea que que era lo que buscaba Dios en Saúl en el reinado de Saúl buscaba a alguien que le fuera conforme en su corazón mire hermanos sabe que si usted se devuelve de ahí en adelante a entender un poquito bueno y que fue lo que pasó porque fue el reino de Saúl tan desaprobado por parte de Dios y Dios no lo dejó seguir reinando y le cortó el reinado ni siquiera vamos a encontrar pecados groseros en la vida de Saúl si es más si usted va a una página atrás lo primero que hace Saúl como rey es está en el capítulo 11 y si usted lee esa historia de Saúl que derrota a los amonitas usted se va a dar cuenta cómo Saúl logró digámoslo así en justicia este era un pueblo que quería subyugar a otro pueblo y le decía bueno entonces el pueblo que era menor lo estoy resumiendo así rápidamente el pueblo que era menor le dijo hagamos pacto para que usted reine y vamos a ser sumisos a ustedes y este rey le dice si vamos a hacer pacto con ustedes pero con una condición si ustedes todos los varones se sacan el ojo derecho más o menos así dice la historia que terrible era eso un pueblo grande que quería enseñorearse sobre uno pequeño y le pedía eso para no acabar con ese otro pueblo terrible y eso llegó a oídos de Saúl y Saúl como rey de Israel se dio cuenta que eso era una injusticia y subió a defenderlos y los libró de esa gran afrenta y ahí Saúl obró de una manera muy correcta muy muy justa incluso mire cómo termina el capítulo el capítulo 11 el versículo 15 el último versículo del capítulo 11 donde está la conclusión de esta historia no tenemos tiempo para pasar por todos esos detalles pero dice el versículo 15 y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal ¿sí? porque Saúl había librado a este pueblo de esa de esa perversa situación y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y dice y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel y esa fue como como decir la primera el primer acto de gobierno por decir de alguna manera de Saúl frente a los israelitas es decir el reinado de Saúl empezó con una manera buena exitosa ¿sí? pero parece ser que en la medida que Saúl iba derrotando aquí a los amonitas ¿sí? esa victoria Dios quería Dios quería que a través de esa victoria de ese ejercicio el corazón de Saúl fuera conformado más al corazón de Dios ¿sí lo puede ver hermano? y aunque los amonitas fueron derrotados algo sucedía en el corazón de Saúl que Dios no aprobaba algo pasaba y me da digámoslo así como curiosidad de por qué el Espíritu Santo quiso dejarnos como esa pequeña referencia aquí en el capítulo 11 de que Saúl se alegró después de lo que sucedió con los amonitas ¿sí? él era el rey tuvo esa gran victoria y dice que Saúl se alegró y se alegró aún todo su pueblo con él y yo creo hermanos que es que a veces lo más riesgoso que nos puede pasar no necesariamente está en las situaciones negativas o cuando nos equivocamos sino a veces en nuestros aciertos en nuestros éxitos cuando las cosas van bien y son prósperas ¿sí? ahí todavía tenemos que seguir gobernando nuestro propio corazón ¿cierto? la vida de la iglesia sobre todo la más reciente de los últimos años está llena de hermanos que comenzaron sirviendo siguiendo al Señor tal vez con algo muy pequeño ante los ojos humanos pero que cuando se hicieron grandes cuando hubo mucha multitud cambió el corazón cambia el corazón y ahí Saúl dejó de reinar dejó de gobernar en el ámbito de Dios más adelante y lo que pasa en el capítulo 13 ustedes saben la guerra contra los filisteos entonces ahí es la circunstancia la situación en donde el Señor menciona lo que estamos hablando si usted se devuelve un poquito ahí a recordar la historia de lo que que fue lo que pasó entonces no va a encontrar tampoco ninguna cosa rara ni extraña ahí muy muy como decimos a veces muy grosero a veces uno piensa que por ejemplo tal vez un pecado como lo cometió David algo más difícil en cuanto a nuestros ojos podría ser una razón más valedera para Dios para decirle no Saúl no puede seguir reinando más porque Saúl no cometió ningún pecado así tan difícil la historia del capítulo del capítulo 13 es una guerra contra los filisteos y cuando usted lee resulta que Saúl tenía que esperar a Samuel para que antes de iniciar la guerra contra los filisteos se ofrecieran unos sacrificios unos holocaustos al Señor y entonces ahí iba a poder Saúl entrar en guerra contra los filisteos cierto y entonces Saúl estaba esperando y Samuel no llegaba y no llegaba y no llegaba y entonces Saúl él se adelantó y él mismo tomó los sacrificios e hizo las ofrendas y los holocaustos cierto y ofreció al Señor y incluso la cosa no fue mal y ahí es cuando está en el contexto esto que sucede aquí con Samuel entonces llegó Samuel y le dice ¿qué has hecho? y Saúl pues le dice a Samuel lo que él ha hecho no pues como tú te demoraste entonces hicimos los sacrificios para que Dios estuviera con nosotros porque el pueblo ya está empezaba a desanimarse y entonces ahí hicimos esto y ahí es que Saúl es tristemente cortado su reino y ¿por qué? le dice le dice porque el Señor estaba buscando a un hombre que fuera conforme a su corazón porque el reino no era vencer necesariamente a los amonitas o no necesariamente vencer a los filisteos la mayor batalla de Saúl estaba librándose en su propio corazón cuando el pueblo se alegraba de las grandes victorias de Saúl ahí Saúl tenía una batalla más grande que contra los amonitas y era su propio corazón no sabemos de qué manera incluso eso llegó a afectar el corazón de Saúl lo que sí sabemos es que no fue un corazón conforme al de Dios y por eso Dios tuvo que retirar digámoslo así esa validación de su reinado cuando Saúl sacrificaba los hacía los sacrificios porque Samuel no llegaba no fue un pecado tan grave podríamos decir bueno tampoco es que haya hecho algo a favor de los ídolos más terribles o hubiera cometido una gran equivocación o hubiera invalidado algo de la ley o del mandamiento de Dios solamente no esperó a Samuel y parece ser que esa espera era una batalla más grande en el corazón de Saúl que la misma batalla contra los filisteos ¿sí? más adelante incluso es cuando Saúl todavía siendo rey es cuando ya se materializa que es contra con el con en el capítulo 15 donde está ahí ese asunto con Amalek ¿recuerdan? que es cuando él no 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 sacrifica hasta el rey y lo mejor del ganado y tal es como si aunque Dios le hubiera hablado a Saúl en el capítulo 13 ahí donde le dice mira Dios tiene que buscarse uno conforme a su corazón sin embargo ahí no terminó el reinado de Saúl ahí fue la guerra contra Amalek y todo lo demás es como si hubiera habido también un tiempo tal vez de espera o de tiempo de parte de Dios para Saúl ¿qué hubiera pasado si Saúl tal vez cumple a cabalidad ya esa disposición de Dios contra los Amalek pero todo esto fue evidencia de que algo pasaba en el corazón a profundidad de Saúl Saúl estaba reinando hacia afuera pero ese reinado hacia afuera no necesariamente era lo que Dios estaba esperando que encontrar en Saúl el problema de Saúl no fue que no venció a los Amalek el problema de Saúl no fue que no fue justo contra los contra los Amonitas o no fue justo contra los Filisteos ese no fue el problema de Saúl el problema de Saúl fue que su corazón no era conforme al corazón de Dios sí y esta es la lección podríamos decir así la gran lección o la razón por la cual la Biblia dice por qué el reinado de Saúl no fue aprobado de parte de Dios no porque no hubiera habido victorias para Israel no porque no hubiera habido sacrificios ni holocaustos fue porque algo pasaba en el corazón de Saúl que Dios evidenció que no Saúl no estaba siendo fiel en su corazón y esa hermanos esa es la verdadera base del señorío por eso cuando leíamos allá Génesis 1.26 ahora entendemos por qué el señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y entonces el hombre va a señorear porque conoce la imagen la semejanza de Dios ese señorío que Saúl tenía que poner en la tierra era debería ser conforme a lo que había en el corazón de Dios y no solamente en su propio corazón ven de ahí en adelante hermano todo ejercicio exterior va a tener siempre que estar ayudando a que nuestro corazón sea conformado más y más al corazón del rey de reyes y señor de señores y eso esa es la base sobre la cual va a empezar a desarrollarse el reinado en Israel si lo puede ver ahí hermanos entonces lo primero podríamos decir ese reino ese señorío que el señor nos ha dado a cada uno de nosotros hermano hermana en nuestra familia como papá como mamá como hermano como hijo como anciano como obrero del señor si esta es la primera base al señor no solamente vamos a poder mostrarle las victorias sobre nuestros amonitas o sobre nuestros filisteos o sobre nuestros amalecitas si no hemos sido conformados a su corazón nuestro reino aunque de puertas hacia afuera puede ser un reino muy próspero muy grande muchas victorias en cuanto a lo exterior tenemos que estar viendo que nuestro corazón esté verdaderamente señoreado por ese varón conforme al corazón de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros amén mis hermanos entonces quisiéramos poder pedirle al señor esto en esta oportunidad que el señor nos haga entrar en ese señorío que el señor nos haga verdaderamente entrar en ese reino podamos ejercer con autoridad el señorío que Dios quiere que ejerzamos todos y cada uno de los días de nuestras vidas en todos los ámbitos de nuestra vida amén te dámosle al señor señor te damos gracias a ti gracias a ti